Bohemia de París Alegre, loca y gris de un tiempo ya pasado En donde en un desván con traje de cancán posabas para mí Y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer y siempre sin dormir La boemia, la boemia Eras el gran amor, la felicidad La boemia, la boemia Era una flor de nuestra Debajo de un quinquel La mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñaba con llegar La gloria a conseguir Y cuando algún pintor Hallaba un comprador Y un lienzo la vendía Solíamos gritar, comer y pasear Alegres por París La boemia La boemia La boemia Era jugar, jurar Te vi llegar La boemia La boemia Era soñar Y triunfar Y triunfar Junto a ti Teníamos salud Sonrisa Juventud Y nada En los bolsillos Con frío y con calor El mismo buen humor El mismo buen humor Bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el fin Nacíamos castillos Y el ansia Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La boemia La boemia Era mirar el amanecer La boemia La boemia Era soñar Con un querer Con un querer Hoy regresé a París Crucé su niebla gris Y lo encontré cambiado Las lilas ya no están Ni suben al desván Moradas de pasión Soñando como ayer Ronde por el taller Mal lo han derrumbado Y han puesto en su lugar Abajo un café bar Y arriba una pensión La boemia La boemia Que yo vi Su luz perdió La boemia La boemia Era una flor Y al fin murió La boemia La boemia La boemia La boemia La boemia Amp C Wong La bo沒有 La boemia La boemia